Yo sé que todos tenemos dudas acerca de Infinity War, pero la neta, todo se debe a que Gamora no se fue por la derecha. Bueno, la otra derecha. Hola, ¿qué tal? Cyber Souls y cinéfilos, me da muchísimo gusto tenerlos aquí un día más. Quise hacer este video porque muchas personas me pidieron en el programa de radio, o más bien me hicieron preguntas en el programa de radio, que no podía contestar al aire porque definitivamente iba a spoilear la película. Entonces decidí hacer este video para los que quieran verlo porque yo no tengo todas las respuestas sin duda, pero tal vez alguien allá abajo en los comentarios sí nos pueda dar una respuesta un poquito más amplia acerca de esto. Así es que vamos con las preguntas de volada. ¿Qué significó que Thanos se encontrara a la pequeña Gamora después de chasquear? Bueno, muchos dicen que ese lugar donde estaba era dentro de la gema del alma, y la primera persona que se encontró ahí justamente fue Gamora. Ahora, muchos dicen también que entre los que se murieron, Thanos fue uno de ellos y está dentro de la gema, ¿no? Está muy locochón ese rollo. ¿Doctor Strange sabía que Star-Lord arruinaría el plan? Podría ser, podría ser, ¿no? Exactamente, pero bueno, o tal vez no lo vio, no vio los finales de lo que podía pasar, más no porque en todos los aspectos, ¿no? ¿Los héroes que se desvanecieron están muertos o atrapados en la gema del alma? Buena pregunta, casi todos me hacen esta pregunta, pero rápidamente podemos decir que primeramente se desvanecieron porque Thanos chasqueó los dedos y como ya tenía las seis gemas del infinito, pues obviamente podía pedir lo que él quiera como si fuera Aladino y el guante maravilloso. Se dice que todos los que están muertos están dentro de la gema del alma. Hay una teoría por ahí muy interesante de Marvel. ¿Qué ocurrió con Valkyria luego del ataque de Thanos a la nave donde huían los Asgardianos? No solo Valkyria, sino varios también que se quedaron ahí en la nave de los Asgardianos. No sabemos si esta mujer se salvó, si salió en alguna navecita o si simplemente anda por ahí desmayada en medio del cosmos. ¿Por qué el guantelete se daña después del chasquido? Muy buena pregunta. Yo siento que es tanto poder justamente que se daña al momento que hace esto y obviamente pues crea una reacción en cadena entre las gemas y recordemos que las gemas no estaban hechas para ese guantelete como tal. Ese guantelete fue creado para contenerlas, pero tanto poder yo creo que pues la destruyó, ¿no? Ahora está extraño porque Thanos alcanzó a irse todavía cerrando el guante. Entonces eso quiere decir que todavía funcionaba. ¿Por qué Cráneo Rojo es el guardián de la gema del alma? Bueno, pues él mismo lo explica ahí en la película donde dice que él quería el poder y que bueno, pues cuando trató de controlar una de las gemas, esto fue en Capitán América, el primer Avenger, como castigo justamente de querer controlarla, se quedó ahí en ese lugar para resguardar la gema del alma y conocer a todas las personas que llegaban a ese lugar. ¿Por qué Thanos dijo que ya conocía a Tony? Bueno, esto está muy sencillo. Thanos era el único que tenía un plan. Thanos obviamente mandó a Loki la primera vez que mandó a los Avengers y conoce perfectamente todo lo que había pasado con Ultron y con Iron Man seguramente y con todos los Avengers. Si ustedes se fijan obviamente, agarra a todos los Avengers desprevenidos. Nadie está comunicándose realmente con alguien. Todos están como en grupos separados, unos como tres grupos más o menos y luego todavía se separan más esos grupos cuando Thor se va, luego cuando los guardianes también se unen ahí con Tony y bueno, todo este rollo ninguno se lo esperan. Todos están improvisando. El único que sabía perfectamente lo que estaba haciendo era Thanos. Era el plan perfecto de este señor. También sabía controlar las gemas, sabía lo que estaba haciendo con cada una de ellas y es por eso que se ve una maestría cada que las utiliza. No está probando el poder como todos los demás villanos que la verdad nada más quieren poder por poder y al momento de agarrar la gema siempre la cajeteaban. ¿Por qué Gamora no fue por la derecha? Yo también me lo estoy preguntando. ¿Crees que con el chasquido haya desaparecido la familia de Barton y por esa causa tome el rol de Ronin? Hablar de Hawkeye, la verdad es que yo siento que más bien está de vacaciones con su familia. Se tomó unas vacas después de Ultron y con lo que pasó puede que regrese en la otra película. Pero si se fijan, solo quedan Tony Stark por ahí. Obviamente queda Thor, pero creo que le falta un poco de cerebro. Máquina de guerra, Rocket Raccoon, cielos, o sea, muy pocos Avengers de los que nosotros realmente queremos ver están ahí a excepción yo creo que de Tony Stark y de Thor y bueno, obviamente algún otro que ustedes también quieran. Cuando Thanos chasquea el dedo, había un 50% de posibilidades de que muriese o él no corría peligro de morir al tener el guantelete. Pues él sugirió muertes aleatorias, o sea, no importaba si eras rico, pobre, etcétera, y tal vez él mismo murió, tal vez, o sea, no sé, se fue otra dimensión y todo ese rollo y cumplió su sueño porque al final está en un lugar muy raro. ¡Ay, esta es buenísima! ¿Cómo va a volver Iron Man de Titán? Está solo con Nebula. Todas las naves están inoperativas. Bueno, yo creo que Nebula y Tony Stark saben perfectamente ingeniería de todo tipo y ellos dos van a construir una nave con todo lo que quedó. Ya recordamos que cayó una de esas naves circulares bien raras que parecían ruedas dentadas ahí en Titán y seguramente encontrarán la manera de recuperar pues la energía también para su traje o de hacer alguna nave para regresar a la Tierra. Los hermanos Rousseau dijeron que no regresarían los personajes que murieron. Los únicos que murieron fueron los de la Orden Oscura y Gamora. Los otros solo desaparecieron, pero murieron. ¿Eso significa que Gamora no va a regresar? Buen punto. Hubo algunos que murieron antes del chasquido. Estamos hablando de Vision de Gamora. Entonces, podría ser que ya que ya no regresen. ¿Qué sucederá con Cráneo Rojo ahora que no tiene que proteger la gema del alma? Buen punto. Yo creo que lo vamos a volver a ver y Hugo Weaving va a regresar en ese papel. ¿Doctor Strange le entregó la gema a propósito porque sabe que es la forma de vencer a Thanos? Sí. Yo creo que sí. Acuérdense que había 14 millones 605 posibilidades y solamente en una ganaban. Y llegó un momento en el que Doctor Strange le dice era la única forma. ¿Cómo podría ayudar Capitana Marvel a restaurar el universo o detener o a derrotar a Thanos? La neta no sé. No creo. O sea, digo, dicen que es una de las heroínas más poderosas que va a haber en el universo de Marvel. Sin embargo, muchos decían que era la Bruja Escarlata y miren, ya ven lo que le pasó. Entonces, pues, algo ahí con Ant-Man interesante tiene que suceder. Van a tener que viajar en el espacio o por medio de partículas subatómicas o algo así por el estilo. Pero no sé. Tal vez tiene que ser algo en el tiempo para recobrar a más Avengers definitivamente. ¿Cómo Thanos sabía quién era Starks y le dice que no era el único con conocimiento? Eso ya lo explicamos y dijimos que Thanos era el único que traía un plan. ¿Cómo puede afectar esto a las series de Netflix? Esta es buena. ¿Crees que pueden desaparecer personajes secundarios de las series? Sí, definitivamente sí, creo que pueden desaparecer. Creo que en las siguientes temporadas puede ser que sí, tienen razón. en las series de Marvel puede reflejarse que algún héroe se muera. Es cierto. ¿Por qué Doctor Strange no metió en un bucle a Thanos como lo hizo en su película con el villano Dormammu? ¡Claro! Sí, eso hubiera hecho desde el principio. Sin embargo, quiero pensar que él ya tenía la gema de la realidad me refiero a Thanos y podía crear la realidad que quisiera. Así es que si Doctor Strange trataba de engañarlo con la gema del tiempo pues entonces también Thanos podría engañarlo con una realidad muy parecida a la de Gamora donde Doctor Strange gana pero a final de cuentas Thanos sigue haciendo de las suyas. Es por eso. Lo dice aquí ¿Por qué pusieron a Hulk en el tráiler si no apareció en Wakanda? Buen punto. Hay una teoría que habla de las realidades alternas y en los trailers hay muchas escenas donde Thanos está peleando con el Capitán América y solo tiene dos gemas del infinito no las seis y también hay otra donde Peter Parker saluda a Doctor Strange y le dice Oh hi I am Peter Parker y le dice I am Doctor Strange Oh really no recuerdo cómo le dice pero cambia en el tráiler cambia cómo le dice Oh vamos a usar nuestros nombres clave entonces yo soy Spider-Man y en la película le dice otra cosa muy parecida pero no es la misma esto quiere decir que es una de las 14 millones de realidades que suceden en el mundo y puede ser que Marvel nos haya troleado y en la siguiente película estemos viendo varias realidades porque se dice que los actores grabaron varias cosas iguales y que solo cambiaron pequeños diálogos y que a veces hablaban con pelotas de béisbol esto quiere decir que no estaba el personaje enfrente y que el personaje enfrente puede cambiar y no ser justamente el que estaba cuando vimos la película de Infinity War si a Thanos se le quema el guantelete y su brazo izquierdo quiere decir que ya no puede usar las gemas del infinito yo creo que es como las esferas del dragón que después de utilizar tu deseo más grande tal vez vuelvan a desaparecer todas las gemas podría ser por el estilo y tengas que volver a buscarlas ¿qué pasó con Wong? quién sabe se fue a cuidar el santuario etcétera y ahí se quedó algo algo está haciendo Wong y lo vamos a volver a ver ¿lloraste al ver a Spider-Man? leve ¿aplaudiste cuando entró Thor a la pelea en Wakanda? sí definitivamente grité cuando entró Thor pero cómo les dio una barrida que jamás había visto a Thor tan poderoso Thor es como Goku la neta este señor cada vez es más y más y más fuerte ya venció a Hulk ya pues venció prácticamente a Thanos también eso es increíble lo que ha hecho Thor yo creo que es uno de los personajes de los que se llevó la película también junto con el villano Thanos obviamente y los guardianes de la galaxia ¿por qué Thor no le dio en la cabeza? yo también quiero saber yo tengo una duda muy dudosa ¿por qué Thanos podía agarrar las piedras del infinito con los dedos y no le pasaba nada? y también ¿por qué todos pueden agarrar el cubo que tenía la piedra del espacio como si nada mientras que Cráneo Rojo lo toca y lo elimina o lo teletransporta no sé tal vez Cráneo Rojo no es un semidios como Loki podría ser por el estilo y pues Thanos también ya tenía la gema de poder por eso es que se quita la armadura no vimos a Thanos con su armadura más que al principio pero cuando tiene la gema de poder se la empieza a quitar porque ya es ultra mega poderoso y ni siquiera Hulk puede vencerlo ¿por qué no ha muerto War Machine? yo mismo me lo pregunto él ni siquiera se desvaneció yo tampoco lo puedo creer Gamora murió o está atrapada dentro de la gema del alma lo más seguro es que esté atrapada dentro de la gema del alma o tal vez ni siquiera haya muerto ¿por qué motivo crees que Hulk no quería salir? yo creo que por la madrina que le puso Thanos o porque se enojó porque le quitó su reinado en Ragnarok recuerdan ustedes que el hombre verde reino sobre el humano ¿por qué Marvel ha decidido destrozar mi corazón de una forma tan genial? porque lo saben hacer lo hicieron bien lo planearon 10 años es la película perfecta para terminar con todo esto 10 años tan poderosos tenían que ser así tenían que presentarnos a todos los personajes primero y no hacer las estupideces de DC que te presentó a todos juntos sin hacer un background ni de Aquaman ni de Flash ni nadie sino al contrario aquí sí los conocemos de hecho ya no necesitábamos un preludio de ningún personaje ya los conocíamos ya sabíamos quién eran ya no necesitaban estar presentes todo el tiempo en la película y eso fue lo que pasó el único que estuvo realmente presente contando una historia fue Thanos los demás iban saliendo aleatoriamente iban resolviendo la historia que el mismo Thanos les ponía enfrente ¿dónde estaba Thanos al final de la película? yo también me lo estoy preguntando a la mejor usó las gemas y tal vez recuperó su país aunque digo o su planeta más bien debería de estar tal vez en una dimensión alterna quién sabe habría que ver eso podría estar dentro de la gema del infinito hay muchas teorías hay muchísimas y si está en Titán estaría con Tony Stark si no me equivoco a Cool Obsession le cortan un brazo en New York con un portal pero luego en Wakanda aparece sin problema lo he visto mal o es fallo del guión o se regenera o algo francamente a mí me parece que se regenera porque es muy difícil que falle el guión en este tipo de películas la verdad es que lo hicieron tan bien ¿cómo hizo Heimdall para ver el Bifrost por cuenta propia? quizás es una pregunta tonta pero no lo comprendí del todo ya que en otras películas lo abre desde un solo lugar y no donde él quiere buen punto yo también me quedé así yo creo que invocó toda la energía toda la fuerza de todo el poder y por eso lo pudo hacer de hecho también muchos preguntaron que cómo es que Thor se podía teletransportar con el Bifrost y esto es porque el hacha tenía ese poder fue forjada con ese poder con esa magia y también era una hacha destruye dioses así es que Thanos pues no era tampoco un gran problema ¿qué piensas de Vision? a mí me pareció que era una damisela en peligro y también ¿crees que Hulk no apareció por miedo a Thanos? ¡ah! ¡ayúdame! ¡soy Vision! ¡soy Vision! definitivamente parecía una niña no sé qué tan poderoso sea en los comics Vision la verdad es que nunca me he enterado pero sí era como la princesa Peach de Mario habla de la importancia de Ant-Man en cara a la próxima película bueno yo creo que Ant-Man tal vez incluso se hizo pequeño y siempre estuvo en la película de Avengers pero no lo vimos y tal vez incluso se fue con todo y Thanos no es cierto bueno si eso no pasó tal vez Ant-Man en la siguiente película nos dé una pista muy grande y se vaya a nivel subatómico esto lo expliqué en el video de final resuelto que les voy a dejar por acá arriba donde ahí les pongo incluso la escena donde Ant-Man se va a una especie de dimensión ultra mini 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 micro chiquita como que es parte del universo como que es parte de todo y yo siento que ahí también puede viajar a través del tiempo y del espacio y a nivel molecular puede cambiar las cosas ¿se pueden destruir todas las gemas tal como lo hizo la bruja Escarlate en la película? yo creo que sí si lo hicieron con una seguramente lo pueden hacer con todas ¿será Hawkeye y Ant-Man importantes en Avengers 4? dejémoslo en Ant-Man ¿por qué Nick Fury tardó tanto en llamar a Mr. Marvel y no a Howard the Duck? yo mismo me lo pregunto la verdad es que no sé por qué fregados qué estaría haciendo Miss Marvel o Capitana Marvel o lo que sea porque ha tenido varios nombres desconozco solamente sé que es una heroína muy poderosa muy parecida a Superman y que alguna vez tuvo el poder de controlar el tiempo y el espacio ¿creen que quedó afectado psicológicamente Hulk luego de la paliza que le dio Thanos? sí yo creo que por eso no salía esa es una de las razones y la otra es que bueno pues podría haber estado enojado con Banner pero esa teoría realmente se va al caño porque Hulk todavía estaba bien cuando iba en la nave junto con Thor porque sacaron escenas en los trailers que no pasaron en la película buenísima y es la que les digo que podría ser una para confundirnos simplemente y obviamente no hacernos especulaciones y dos podría ser que estemos viviendo dimensiones alternas quiere decir que hay más finales y que en la siguiente película que ya están grabadas varias de estas escenas podamos ver qué pudo haber pasado si se hubieran intentado otras cosas qué pudo haber pasado si Doctor Strange le hubiera dicho a Peter Quill que no hiciera nada con Thanos que no lo provocara en el momento que le iban a quitar el guantelete qué hubiera pasado si Vision hubiera permanecido con su gema o si se la hubieran quitado en Wakanda muchas cosas de esas hubieran pasado y bueno yo creo que vamos a poder ver esto si es que es real este tipo de teoría muy loca en la siguiente película y sería un película muy complicado muy a modo de volver al futuro 2 más o menos ¿debería pedirle matrimonio a mi novia durante la función? no pero sí cuando estén pasando los créditos para que cuando terminen se den un beso justamente antes de que empiece o después de la escena poscréditos ¿crees que los vengadores que han muerto volverán a salir en la próxima entrega de los vengadores? es decir ¿los revivirán de alguna forma? ¿o crees que están muertos realmente? sí yo creo que sí van a salir de hecho es imposible que se muera Spider-Man así eso es lo más claro de todo obviamente tampoco Star-Lord se puede ir son personajes emblemáticos y tienen que regresar y estoy seguro que al principio todo va a empezar con esta bola de Donadies comandados por Tony Stark y por Thor que van a tratar de hacer algo junto con Capitana Marvel y Ant-Man y bueno la mayoría de ellos no son lo máximo ¿no? de los superhéroes entonces en un momento en medio de la película seguramente en el segundo acto van a volver la mayoría de ellos y vamos a volver a ver ese épico final que estamos esperando todos ya en 2019 pues creo que con estas preguntas son más que suficientes seguramente muchos allá abajo si quieren dejar su pregunta pues también la pueden poner y si alguien se anima a contestarla pues sería súper genial cuando no te puedas responder algo solamente acuérdate todo todo lo que pasó todo el chasquido todo fue porque Gamora se fue por la derecha que no era o sea la otra derecha algo así ¿no? yo me despido y si quieren ver mi teoría del final aquí se las dejo ya saben arribita chequenla está muy pero muy buena está muy padre para que hagamos esta conversación mucho más locochona yo soy Inés y nos vemos en el siguiente review who the hell are you guys ¿no? gracias S